Música Dentro de la semana de la Smart City Expo hemos querido hacer todo un día de ponentes, mujeres, para visibilizar que sí que hay mujeres talentosas en el ámbito de la tecnología que crean proyectos. Hay muchas más de las que se las invite y de las que se las visibiliza. Por eso nosotras queremos promover el liderazgo de las mujeres, mostrarlas y fomentar que haya red entre mujeres para que haya más proyectos liderados por mujeres en este ámbito. Las oportunidades del futuro están en el sector de las nuevas tecnologías y no podemos quedarnos al margen de esto, que seamos hombre o mujer. Entonces hay una oportunidad, hay que poder aprovecharla. Las profesiones que sean ingeniería o temas muy cerca de la tecnología, ese es el momento de mirarlo. Avui hem presentat aquí en el Women Leader TIC y toda la sala eran dones. Entonces, ¿on son estas dones en los mitjans? ¿Cómo es que no surten a los diarios? Etcétera, porque ahí son. Per tant, cal promocionar-ho, cal donar-ho a conécter, porque si no, los más pequeños, las noies más pequeñas, no saben que pueden tener esta oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!